Ahí le doy el poema. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Oye! ¡Me desculpé su cuarentena! ¡Bueno! ¡Eso es hecho! ¡Ahí voy con el scooter! Yo quedé trabado, chicos. Ah, no, ahí salió. Ah, igual no había problema. Fácil me sorprendió. ¿Largo? Bien. No le ha molado el poema, ¿eh? No sé, a mí me parecía bueno. Qué pelota.